Primero que nada, darle la bienvenida aquí a la diputada de Itangélica. Estamos estandando en comisiones y le tocó una de comisiones en la mayoría de diputados. Bienvenido, diputado. Como marca el protocolo, vamos a dar pase de lista primero a la lista que está disponible en la redundancia de la Comisión de Programación y Presupuesto. Posterior a ello dará pase de lista de la diputada de la Comisión de Educación y Cultura. Luego haremos un tercer pase de lista de comisiones unidas para declarar el quórum. Y posterior a ello daremos formal instalación en las comisiones unidas en formación para dar entrada al asunto 1241 que se metió la diputada Cristal Cácero de Aragón. Si no tiene inconveniente, le pediría a la nueva diputada secretaria de la Comisión de Programación y Presupuesto que pase de lista de asistencia. Buenas tardes. Esa es la asistencia del 6 de abril del 2018. El diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputada Angélica Falliner. Presente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Miguel Alberto Vallejo Luzano. Estamos cuatro a los cinco integrantes. Gracias diputado. Muy buenas tardes a todos. Por parte de la Comisión de Educación y Cultura le solicito al secretario del diputado Héctor Medané Várez que se sirva para dar lista de asistencia de la comisión. Diputada Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Procedo a ser el parcialista. Diputada Beatriz Mendoza Mendoza. Presente. Diputado Marigal Hernández Martínez. Diputada Rosalía Vicente Sáenz Ramírez. Diputada Leticia Otega Máñez. Desde la voz en su trato para elevar este asistencia. De forma que se muestra de los tres detalles. Muy bien, gracias diputado secretario. A continuación, si me lo permiten. Primero la propuesta. Y después se pasa el instante. La propuesta. Si me lo permiten los integrantes de las comisiones de programación y hacienda pública, me permitan hacer una propuesta de la integración de la presidencia y la secretaría de estas comisiones unidas. Yo propondría a los integrantes, si les parece bien que el presidente de las comisiones unidas sea el diputado valenciano y una servidora como secretaria. Esa es una propuesta que hagan ante esta reunión. ¿Alguien tenga más alguna otra propuesta? Bueno, pues le solicitaría de la manera más atenta y respetuosa. Si vas a manifestarlo de la manera acostumbrada. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta. Gracias. Ministro, por la negativa. Quienes se abstenen, le informó el diputado Jesús Valenciano, presidente de la comisión, que se ha aprobado la propuesta de una servidora. Y por lo tanto, pues ya queda instalado como la presidencia a cargo del diputado Jesús Alberto Valenciano García y la secretaria de una servidora, María Federica Mendoza Mendoza. Una vez conformada la comisión, le pido a la diputada secretaria que pase lista de asistencia de las comisiones unidas. Con gusto, diputado presidente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputada Hilda Angélica Falliner Silva. Presente. Diputado Héctor Berenia Várez. Diputada Leticia Tenhamáñez. Diputada María Fernández Martínez. Diputada Rosy Bricerza Ramírez. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Jorge Carlos Soto Friendo. Y diputado Miguel Alberto Bello González. Diputado presidente, le informo que nos encontramos con los siete diputados. ¿Seis? ¿Sí, verdad? ¿Seis? ¿Siete? ¿Siete? Ah, es que no me puse yo. Perdón, presente. Presente. Una servidora. Siete de los días que integramos a esta comisión de comisiones unidas. Muy bien, muchísimas gracias. Insistiendo el foro legal, será formal inicio a la primera reunión de comisiones unidas. La aprobación presupuesto de Hacienda Pública y de Educación y Cultura. Por lo tanto, todos los acuerdos que ni se tomen tendrán plena validez legal. Básicamente es darle, por lo pronto, entrada al asunto número 1241. Iniciativa con carácter decreto a fin de adicionar un cuarto párrafo al artículo 15A de la Ley Estatal de Educación en materia de becas salario. La iniciadora o promovente es la diputada Cristal Tobar Aragón. Todos y cada uno de ustedes tienen el poder, una exposición de motivos. Lo que yo les pediría es que se llevaran la información, que la tienen también en sus correos electrónicos, para que la puedan analizar. Y estar en posibilidad de convocarlos a una reunión para continuar con el análisis y discusión. Si lo tienen a bien, este sería el único punto que trae el orden del día y asuntos generales, además de darle la bienvenida al diputado Jorge Soto. Bienvenido Jorge, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún asunto general? Uno. ¿Diputada? ¿Era? No. ¿Diputada? ¿Failiner? Failiner. ¿Failiner? ¿Diputada? No. ¿Todo bien? ¿Diputado Vallejo? ¿Diputado Soto? Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar. La actualización, siguiendo las 13 horas y 56 minutos del día en que se cuba. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana y buen provecho. Muchas gracias, muy amable.